En un rinconcito del Estado de México se sitúa un rancho construido por un hombre de fe. Un hombre que desde muy pequeño sabía a dónde se dirigía y estaba claro que cada paso que daba era para realizar sus sueños. Y así poco a poco de la mano del creador, con el abrazo de su familia y el hablar del corazón, logró ser lo que hoy es. Señores, este es el son de los toros sentenciados del rancho TM de Tito Maya y del Meritito San Francisco Villaguerrero México. Y aquí estamos los toros sentenciados del rancho TM de Tito Maya y del Meritito San Francisco Villaguerrero. La capital de la flora en México y también una del caribe ranchero. André pues y recibe esto todo rápido mi compa Pato Maya. Y que suene esa chicharra mi compa Tripa. Dale macizo esa puerta mi compa Toro y mi compa Rizo. Que no le toquen esos ceriqueros. Y que no le agarren esas barrias compa zorra. Suene macizo ese buen cabezal mi compa Robiño. André. André. No se me duerma mi compa Amina. Y atiendame esos toros mi virus. Y ponga de veneno a esos sentenciados Médicos huertas Enderezca la cuarta con tu amarro Asegure bien esos corrales con pachoques Puro sentenciados Y vámonos a la Tecualoya A soltar y beligiar a esos moros Con el mero jefe Y con Patito Maya Y que estén presentes siempre mi familia y mis padres Ahí le va Tito Junior Junior Que siga la tradición califellana Y siga los vagos de su padre Puro sentenciado Villa Guerrero México Andere Tóxicos De la banda Y únicos a nuestro estilo Andere pues Y siga los vagos de su padre 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 Y siga los vagos de su padre